Alemania no prohibió a sus ciudadanos viajar a Veracruz, sino que emitió recomendaciones al circular por carreteras rurales, señaló el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Consideró que debieron tomarse datos de violencia de otras épocas, pues en la entidad está garantizada la seguridad, sobre todo en puntos turísticos como Veracruz y Boca del Río. La alerta de aquí la tengo en la mano porque sabía que le iban a preguntar. Pudiendo preguntar de un tema tan relevante como la llegada de 10 veleros, quieren saber si Alemania prohibió a los alemanes venir a Veracruz. Es su libertad de hacerlo. Insistió en que la alerta no contempla al municipio de Veracruz, sino el tránsito por carreteras, porque no todas se encuentran en buenas condiciones. Le decía que para desgracia de los que quieren que a Veracruz le vaya mal, no es ninguna alerta de no venir a Veracruz, es simplemente de no conducir en carreteras en las áreas rurales de Veracruz. No conducir en carreteras o tener precaución para conducir en carreteras en áreas rurales de Veracruz. No está considerado el puerto de Veracruz, no es área rural. Y seguramente se refieren a las condiciones de las carreteras, que no todas están viendo. Cabe recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania alertó a sus ciudadanos que deseen viajar a México sobre el posible aumento de la violencia. Entre los puntos señala la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz.